hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si este vídeo lo ven en la mañana en la tarde buena noche quiero que tengan el mejor de los días y en esta ocasión estoy muy muy contento muy emocionado porque a continuación les voy a mostrar una de las sagas bueno a mí en lo personal que más me gustan y me ha fascinado tanto como por las películas y por los carros que sacan entonces tal vez aunque no hayas visto todas las películas te pueden gustar los carros y en esta ocasión esto sí pasa a veces salen series de fast and furious pero yo no sé o recuerdo que salieron más que por si de la primera sé que si me acuerdo de cuáles son pero ya son tantas películas que bueno ya no no recuerdo de que en qué películas salieron pero los autos son muy hermosos muy a detalle y pues ni más ni menos vamos a darles un review a estas a esta saga por decirlo así de de películas y bueno con el 1 de 5 esta es la serie motor siri mozo que esta serie son de puros carros musculosos no importados no nada son todos carros americanos entonces vamos a darle un review con una de las más más buscadas que es esta es una f-150 50 sbt lining que esto quiere decir sbt lining que este este motor que trae esta camioneta es el mismo que trae el el cobra es el mismito motor nada más que bueno pues es modificado para para la troca pero traen el mismo motor y es un es una f-150 como ya lo dije y pues muy bien detallada sus rinecitos muy está muy hecha parada muy bonita es lo que me gusta de las de esta serie de premio que a todo detalle con llantas de goma muy muy bonita que está la la tarjeta muy muy bonita la verdad que me encantó bueno y vamos con el 11 jala por aquí con este 2 de 572 ford gran torino sport que está muy muy bonito son de aquellos carros de los 70s que son grandotes son tipo lanchas que le llaman que estamos muy bonito de andar la pintura metálica los rinecitos muy muy chiditos la llanta de atrás más alta que la de enfrente calaveras traseras bien detalladas y el frente también muy bonito y interiores cromados eso está medio medio raro pero bueno que se le va a hacer y también vamos con este que es también es uno de los más más buscados de esta serie que es el 87 public renación que está muy 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 ahora está muy muy padre está muy chido igualmente traseras calaveras traseras muy muy detalladas no tantos más que un pequeñito aquí y chéquense la mirada muy 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 bien vamos a dejarlo por aquí y con este este está muy chulo de bonito es un 66 chevy nova estos rines me encantan en este casting se ven están están para jalarse la peluca y igualmente traseras de calaveras traseras bien bien detalladas y el frente estamos muy bonita esta pintura y aquí tiene las banderitas muy muy padre y con el último de esta serie es el 61 impala está muy matón está muy lanchudo que es el si no mal me equivoco no tienen los mismos rines en el chevy nova y el impala son los mismos rines con esta franja que se ve muy muy vintage muy muy de carro viejo con esta franjita blanca que atraviesa de lado a lado tres poquitos atrás y el frente en lo personal me gusta mucho esta esta serie y bueno vamos con otra otra serie con el 1 de 5 que es fast tuners que es un mazda rx7 fd si saben de qué película es por favor déjenmelo en sus en los comentarios de que de qué número de película es está muy padre este modelito el tipo de rines está muy padre tipo de estrella como si como de estrella estamos muy padre vamos con el 12 5 es un nissan silvia muy padre mucha raza dice que que no más le gusta 1 2 y está bien se respeta el comentario pero en verdad que me llama mucho la atención como que me ha gustado siempre coleccionar toda la la serie porque pues es parte de la saga de de ver el arte del cartón no sé a mí me llama mucho la atención chiquen si este modelito es un nissan 240 s x chiquen el diseño que tiene muy muy padre la verdad calaveras traseras detalladas se le ve hasta el número de placa y por frente de los de los faros sale una línea hacia atrás y este casting del 4 del 5 honda civic este carro es uno de los más buscados de esta serie yo tuve la oportunidad de encontrarlo solo y todos los demás los los compré a mitad de precio todos menos este este era el único que no estaba cuando los fui a buscar ya habían desaparecido pero pude pude tomar los otros cuatro entonces tuve la oportunidad de ir a una tienda y y casualmente pues estaba y dije venga chepa acá y pues se une a la a la colección estaba conversando con con mi amigo edgar él me estaba comentando que son siete siete series tres de fase en furies yo la verdad no sé cuántas tenga no sé si me falte alguna voy a ser el reconteo y a ver cómo quedamos y con el último es este dos mil dieciséis subaro muy padre también chequen el arte de la tarjeta como se ve como que está en la nieve y aquí está su su alerón muy marcado muy detallado muy bonito está muy padre las entradas de aire aquí que tiene aquí en el cofre en las respiraderas está muy bonito la verdad y para la cereza del pastel acabo de encontrar acabo de ir a walmart y por eso también me estaba esperando a poder encontrar el el set este y lo pude encontrar mi amigo en v2 vi que que lo posteo que lo había encontrado y y fui al walmart también local y y lo pude encontrar está muy muy padre la verdad es una cosa hermosa me me encanta me encanta estos estos playset estos como tiene el arte detrás de las de la avenida y todo lo que tiene atrás y aparte pues que son muy buenos muy buenos carros es trae el el jetta es el mk3 también trae el el toyota supra este anaranjado ahí está y también trae el 72 charger rt que está muy muy bonito que es el que más sobresale de todos unos tendrán sus opiniones otros les gustar a otros no también lo personal me gusta y aquí está por eso lo compré y pues también trae la la grúa está muy bonito la verdad que que se rifaron y ojalá como yo les digo ojalá lo puedan encontrar también así como yo lo pude encontrar todos colgaditos no tuve que pagar ninguna reventa es a veces el es lo del coleccionista andar con suerte y paciencia paciencia y bueno hasta aquí el vídeo ojalá les haya gustado por favor ayúdenme con sus likes compartan y estoy muy contento muy agradecido a los nuevos suscriptores que que acabo de de obtener ojalá les guste el contenido y ni más ni menos hasta aquí le paramos gracias que tengan buen día